En Tuxtepec, estamos en el camino correcto. Este es el nuevo rastro tipo inspección federal municipalizado en el país. Está en Tuxtepec. Este rastro cumple con una demanda añeja de la gente de Tuxtepec. Contar con un lugar que garantice la higiene y el buen manejo de los alimentos en beneficio de su salud y de su economía. Recientemente se puso a prueba su capacidad técnica y humana con excelentes resultados. Nosotros como introductores de ganado nos preocupamos por darle un mejor servicio a la población de Tuxtepec que ya merece. Este nuevo rastro permitirá procesar carne de gran calidad para atender a más de 300 mil habitantes del municipio de Tuxtepec y de la región de La Cuenca. La certeza de que la carne que se consume, que fue procesada en un rastro TIF, es una carne segura para su consumo humano. Este rastro, en este caso particular, pues tiene una serie de áreas que ayudan a reducir la contaminación al medio ambiente, como es el caso del biodigestor con el que se cuenta para todo el tratamiento de las aguas. Hoy solo validamos los equipos, que los equipos estuvieran funcionando adecuadamente. Este rastro es ejemplo a nivel nacional. Tuxtepec renace con la frente en alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!